Tomasa, te quiero, Montiel. ¿Tú te imaginas irse del país y estar sin arepa? No, chico, tú te mueres. De Venezuela para el mundo, la actriz Gledis Ibarra forma parte de una exitosa serie en el Reino Unido. I've been on hold for nearly 20 minutes. I'm sorry about that. Can you do that or not? La querida actriz venezolana Gledis Ibarra, recordada por sus papeles en las telenovelas por estas calles, Cosità Rica y Ciudad Bendita, entre otras, comunicó con sus seguidores a través de sus redes sociales la excelente noticia que apareció en la nueva serie británica que se posiciona como número uno de toda Inglaterra, Ruby Speaking, engrosando así su amplia trayectoria tanto en la televisión como en el cine. No me voy a detener, fueron las palabras de la talentosa Gledis Ibarra tras dar a conocer su debut en la televisión de Inglaterra, demostrando así su talento alrededor del mundo. Gledis Ibarra, de 62 años, se estableció hace algún tiempo en el Reino Unido, convirtiéndolo en su nuevo hogar. Asimismo, tuvo la oportunidad de participar en un episodio de Ruby Speaking, una serie de comedia británica que consta de seis partes, producida por Yellow Door Productions y transmitida por ITVX. La recordada Tomasa Te Quiero trabajará de la mano de varios artistas como Sam, Swisbur, Jade Adam, Katherine Kelly y Joy Singh, que protagonizarán la historia. Llena de emoción, Gledis Ibarra comentó en una publicación en su cuenta de Instagram que se adentraba a la televisión inglesa. Querida gente mía, esto está hoy al aire en televisión inglesa. Nada me da más alegría que compartirlo con ustedes. Cada paso avanzado en este mercado tan difícil es ganado a pulso. Cada casting en el que salgo seleccionada, créanme, es un paso gigante, expresó Ibarra. Gledis invitó a las personas que se encuentran en Inglaterra y a las que no, a no perderse de la serie. Si estás en Inglaterra y si no, igual te invito a verla. Gracias, no me voy a detener, lo prometo, honrando mi carrera. La vida me puso aquí y aquí lo voy a intentar. Donde me pongan, lo haré con lo único que tengo, pa' impulsarme, yo misma. Y con Dios, concluyó la actriz. Recientemente en un último video compartido en su cuenta de Instagram, la venezolana muy emocionada agradeció los gestos de cariño y solidaridad que sus seguidores le han mostrado por su inagotable talento y por su incursión en la televisión inglesa. Amores queridos, gracias, gracias, gracias por tanto mensaje bello que me han dejado, lleno de orgullo, de felicitación, de gracias. Miren, la única manera que yo tengo para agradecerles a ustedes eso es trabajando y siendo lo que soy, pues, mira, y yo hago eso, soy bien finado. Cada vez que sale un casting, dame acá, así pierda, dámelo. Y si gano, un beso, gente, que estén bien. No dejes de regalarnos un like, suscribirte, activar la campanita, comentar y compartir. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!